La verdad que un desafío nuevo, lindo para afrontar, fueron varias las cuestiones por las cuales decidí aceptar esta propuesta y venir a trabajar acá al club, así que muy contento con este inicio. ¿Cómo te han recibido acá en el club? Bueno, por suerte hay un buen grupo de trabajo, muchas chicas que ya venían trabajando hace tiempo atrás. Sí, la verdad me recibieron excelente, desde el primer momento un clima muy lindo para venir a trabajar, tanto dirigentes como mis compañeros de cuerpo técnico, los técnicos de FICA, la verdad que un lugar lindo para estar y sí, un grupo de chicas que ya venía trabajando desde el año pasado, incluso incorporamos algunas caras nuevas, así que formando el plantel. ¿Cómo quedó conformado tu cuerpo técnico, Fabri? El cuerpo técnico, mi ayudante de campo es Hugo Martinelli, que es mi tío, después está Franco Pagliero trabajando en la preparación física, Franquito Gentineta en la preparación de arqueras, y ahora está trabajando Ezequiel Munch con nosotros, que él es el profe de las formativas, y bueno, hay un grupito de las chicas de formativas que está haciendo pretemporada con primera, así que ese se acopló a nosotros. Bien, es gente que ya venía trabajando en Argentina, eso supongo que para vos hace un poquito las cosas más fáciles. Sí, ellos venían trabajando todos, ya Hugo se había sumado el año pasado, el resto de los chicos ya venía trabajando, en realidad el único cambio en el cuerpo técnico es que dejó de trabajar en ASA Guardati, y yo entré en su lugar, y bueno, y poder trabajar con este cuerpo técnico, con gente que conozco, y bueno, ni hablar también con mi tío, que por ahí es algo que yo tenía pendiente, que me hubiera gustado formar un cuerpo técnico con él, así que bueno, aprovechando esta oportunidad, y sí, ellos son gente que conoce el club y me está haciendo las cosas mucho más fáciles. Me decías que hay un grupito también de chicas formativas que está trabajando con ustedes, eso también está bueno, porque a poquito estamos viendo en los clubes que hay muchas chicas, también en las formativas, que hace que también haya una base de cara al futuro. Sí, nosotros tenemos, la semana pasada hubo cuatro nenas, hoy se, esta segunda semana se sumaba un grupito más, y bueno, ya la semana que viene arrancan los entrenamientos propiamente formativos, así que bueno, ahí ya van a estar directamente entrenando con Ezequiel, que es el profe de la formativa, junto con Ruth, que hace en dupla, lo está ayudando, y para nosotros es súper importante, hay un grupo que viene trabajando muy bien con la formativa, hay mucha cantidad de chicas, y los clubes se está viendo cada vez más, hay cada vez más formativas, así que no nos podemos quedar atrás. Bien, se lo pregunté a Castor Soria, que es el técnico del equipo masculino, y te lo pregunto a vos, Fabri, ¿cómo se trabaja con esta incertidumbre, en la que no se sabe si argentino va a participar en la Santa Fecina, o va a hacerlo en la Esperanzina? Sí, la verdad que es un tema que nos tiene en vilo a todos, y que estamos esperando que se solucione rápido, bueno, por una cuestión de planificación más que nada, pero bueno, ahora en la pretemporada estamos trabajando de la misma forma para afrontar cualquier torneo, o sea, tanto lo que es la parte física, parte técnica, táctica, bueno, todavía no tocamos, pero ya en las próximas semanas vamos a estar trabajándolo, uno trabaja lo que es una enseñanza, y una idea de juego, y una preparación física, y después, bueno, estaremos esperando la resolución, a ver en qué liga jugamos, y bueno, eso nos va a ayudar por ahí a planificar un poquito más fino, nada más. Bueno, seguramente en base a esto se planificará amistoso, me imagino, para poder prepararse de la mejor manera. Sí, si bien arrancamos recién la semana pasada, la idea es sumar esta semana y una semana más de entrenamiento, y después ya estuvimos ahí moviendo un par de contactos, como para poder hacer algunos partidos amistosos, hacer algunos ensayos, y medirnos un poquito. Bueno Fabrín, te agradezco tu tiempo, esperemos que les vaya muy bien, que a las chicas argentinas les vaya bien, que a vos te vaya bien, y bueno, solamente queda esperar a ver en qué liga. Bueno, vale, gracias por tus buenas intenciones, y gracias por el espacio. Gracias por ver el video.